Una disputa sobre la negativa del primer ministro británico Rishi Sunak a asistir a la cumbre climática COP27 dio un giro extraordinario cuando se informó que su antecesor, Boris Johnson, planea asistir al evento. Johnson tiene la intención de ir a la reunión de líderes mundiales en Egipto para mostrar su solidaridad con la batalla contra la crisis climática y la asistencia del ex primer ministro sería potencialmente explosiva ya que Sunak anunció que no tenía tiempo para asistir. La participación de Johnson se vería tanto como una crítica implícita a Sunak por no ir como también un intento de mantener y reforzar su perfil solo una semana después de que abandonó sus propios intentos de regresar al Downey Street.